More Real confirmó que está soltera y publicó foto al borde de la censura, comillas Medan. Luego de algunos vaivenes amorosos y de su historia truncada con el Maxi, More Real está disfrutando a full de su soltería. Así lo hace ver Data Data More en su cuenta de Instagram, que se ha convertido en el último tiempo en un colección de selfies y fotos en el espejo. Decidida a Data Data a transformar su cuerpo y a moldearlo a medida de sus deseos y expectativas. En el último tiempo Morena se sometió a tres cirugías estéticas que fueron cambiando su imagen que, cada tanto, presume ante su más de un millón de seguidores. Tal vez fue el hecho de enterarse de que su ex, el cantante de cuarteto, está de novio nuevamente. O, quizás, el termómetro del verano en Córdoba, donde Morena se instaló hace un par de años con su pequeño hijo Francesco. Lo cierto es que, en las últimas horas, la hermana de Rocío decidió ponerse en campaña para generar un match amoroso. Entonces, la rubia se calzó su vestido más sexy, posó en su cuarto e hizo un pedido a sus seguidores desde sus historias de Instagram. Oli, me dan amor, solicitó More, que suele cambiar su look y Data Data a tatuarse nuevos diseños frecuentemente en diversas zonas de su anatomía. Ante esa publicación, alguien quiso saber más datos sobre su presente sentimental, comillas está soltera. Sí, estoy soltera, contestó ella, con todas las letras. Y levantó la vara. Porque más tarde, subió una infartante foto en blanco y negro contra el espejo del baño. Con un mensaje enigmático, ¿cómo se siente sabiendo que de todas soy la diferente? Con un mensaje enigmático, ¿qué es lo que se siente sabiendo que de todas esas cosas está soltera? No, 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 no.